¿Se encuentra bien su perro? No, desmonesta bien. Es solo que no le gustan los extraños. Ni los gatos. ¿Siempre está ladrando tanto? ¿Sabe que este caballero es? ¿Cómo ha dicho? Vendedor ambulante. Y vende de todo. Es increíble. ¿Crees que este caballero puede ser? Una paliza no sé, pero la muerte siempre la ha tenido. Buen trabajo, señor Fry. ¿Ha considerado alguna vez ser jefe de grupo parlamentario? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabe que este caballero es, como ha dicho, vendedor ambulante? Y vende de todo. Es increíble cómo se busca la vida a la plebe, ¿verdad? Son muy aplicados, seguro. ¿Nos vamos ya? ¿Pensaba que usted, obispo? Pensaba que eso era la eucaristía. Lo siento. No tengo ni la más remota idea de lo que está hablando. No, 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 eso sí. No hay forma, señor Fry. Debe de ser el terror de los suburbios de Londres. Ahora sigamos. No, señora, no es mi tipo ¡Detened al intruso! Creía que no queríamos llamar la atención ¿Se dice así? ¡Bravo, señor Fry! ¿No ha sido maravilloso, Desmond? ¡Sí! ¿Qué clase de carne vende ese hombre? Mejor no pregunte ¿Por qué? ¿Es algo repugnante? ¡Oh, rata, quizá! No es mi intención resultar insensible, dada la compañía Pero algunos lo llaman chuletas de chucho Aquí es, la vieja taberna Wontan Así que esto es una pinta, ¿no? Asombroso Buen perro A por el chucho Menos mal que no para de ladrar Mira, ahora agradecido que no se calle el puto perro Buen chico, Desmond Entrégame al chucho Ya verás cuando mis amigos y yo te encontremos Ahora, Desmond, volvamos con tu ama Que ahora mismo está completamente sola en una de las tabernas más peligrosas de Londres Pero si nunca le ha dicho a su padre lo que siente ¿Cómo iba él a saberlo? Nunca lo había visto así Creo que en el fondo lo único que quiero es sentirme querido Exacto Vamos Tómese un dulce ¡Oh, Desmond! Señor Fry Quiero presentarle a... Disculpe, no recuerdo su nombre John el Mamón Encantado Ya es hora de volver a casa Tiene toda la razón, señor Fry Vamos, Desmond ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si es el pase a perros! ¡No, no hagamos nada que vayamos a lamentar! Dios mío ¡Lo tengo a tiro! ¡Ay! ¡Ay, ya por Dios! ¡Vámonos! Estoy muy agradecida por esta velada tan intensa como reveladora, señor Fry No, gracias a usted Quizá ahora pueda contarme algo sobre el hombre con uniforme de usa Bien, acuerdo El caballero al que busca es Lord Cardigan Un hombre muy tedioso Siempre está baboneándose de sus aventuras militares ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Me gustaría hablar con él en privado Claro En este momento se encuentra en la ciudad Haciendo campaña contra la propuesta de ley anticorrupción Puede que lo encuentre en el palacio de Westminster Pero tenga cuidado El gobierno no puede permitirse otro escándalo Seré muy discreto Se lo aseguro No Su parada, señora Mi parada Encantador Gracias Gracias por una velada espléndida, señor Fry Pienso hablarle muy bien de usted a ti, ¿sí? ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, pequeño! ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña para poder ver a Lord Cardigan hoy? Tranquilo, la tengo en el bolsillo. ¡Atención, muchachos! ¡Nadie entra salvo que yo lo autorice! ¡Cardigan ha ido demasiado lejos esta vez! ¡Estoy a punto de llamar a Scotland Yard! ¡Vamos, caballeros! ¡Creía que habíamos acordado ponernos a esa pérfida ley! ¡Tenemos todo lo que necesitan! De hecho, necesito todo lo que vendas. ¡Es usted mi mejor cliente! ¡Cardigan! ¡Fuerza! ¡Arenvíguese con las historias de good yous con gloria en tierras lejanas! ¡Solo aquí! ¡Oh ... ¡Vamos! ¡Ya30,000,000! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!